¡Hola! Recuerda que hay más vídeos publicados el día de hoy antes que este, y me ayudaría mucho si los vieras o al menos les dejaras un like y un comentario para que YouTube los recomiende a más gente. Muchas gracias. ¡Hola chicos! Soy Herrier, bienvenidos a un nuevo episodio de The Binding of Isaac Repentance. Recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita, dejar un like, un comentario, esas cosas, y sobre todo verte los dos vídeos publicados anteriormente a este. Un capítulo nuevo de Evil Tonight, que llevamos tiempo sin jugarlo, tercer boss, ¿vale? Bastante guay. Y un vídeo de primeras impresiones de un Paking, un juego que le tenía un montón de ganas, me lo pasaré seguramente fuera de cámara. Es muy relajante, muy chill, es muy bonito, ¿vale? Se trata de ordenar habitaciones. Es un juego de puzzles, miradlo, es precioso. A mí me ha encantado, ¿vale? Y me ha traído muchos feelings de cuando era pequeño, ¿vale? De cosas que te dan, que es una Game Boy, tienes que ordenar libros, tal. Muy bonito, muy bonito. Echadle un vistacito porque está precioso. Dejadles un like también, un comentario, para mejorar el algoritmo. Muchas gracias a lo que lo estáis haciendo, a lo que me estáis ayudando con esas cosas, a los que veis los vídeos, todo, ¿vale? Un besito, coño. Vale, ¿qué haremos hoy? Hoy vamos a jugar un mod que trae ocho personajes, ¿vale? Cinco y tres. Ocho. Cuatro normales y cuatro tainted, ¿vale? ¿De qué personas estamos hablando? Pues de las chicas de Doki Doki, ¿vale? Doki Doki Literature Adventure. Un juego que nunca he jugado y que me encantaría jugar, ciertamente, ¿vale? Mucha gente me lo ha recomendado. Es un juego que tiene mucho, mucho, mucha fanbase y tiene muchos trayectos. Es un juego anticuillo. Un juego un poco ya viejillo, pero que a la gente le encanta, le encanta. Es muy turbio. Es un juego de terror, creo. Y si se puede poner en español, lo he buscado en Steam, está solo en inglés. Si hay alguna forma de ponerlo en español, ¿vale? Decídmelo en los comentarios. Lo haré, ¿vale? Y posiblemente hagamos una serie de Doki Doki. Porque siempre lo he querido jugar y, bueno, podríamos entender mejor a estas... a estas personajillas, ¿vale? Entonces trae a Yuri, a Mónica, a Sayori y a Natsuki. Y su versión es tainted, ¿vale? O sea que tela marinera. No tienen desbloqueables, desgraciadamente. Pero bueno, vamos a hacer un vídeo con cada uno de ellas, ¿vale? Con cada uno y su versión tainted. Me apetece bastante. En fin, cada una trae objetos nuevos, objetos particulares, interacciones con objetos y transformaciones, ¿vale? Cada una de ellas puede transformarse. Si coges un objeto concreto con cada una de ellas, por ejemplo, Yuri, que es la que vamos a jugar hoy. Si coges el cuchillo de mamá, te transformas, ¿vale? ¿En qué? No sé, ¿vale? ¿Qué lore tiene? ¿Qué profundidad? ¿Qué... que... referencias? No lo sé, ¿vale? Porque no he jugado nunca Doki Doki, pero seguramente los que vosotros sí lo entenderéis. En fin, Yuki, Yuri, perdón. Empieza con el Portrait of Markov, que es un objeto activable y la daga del sacrificio. El Portrait of Markov. Os voy a decir ahora mismo lo que hace, ¿vale? Que tengo aquí abierto el mod. Esta era Yuri, ¿no? Vale, eh... Starting Items. Items. Yuri, Portrait of Markov. Pero no pone que hace, ¿no? Bueno, pues lo vemos. Vamos allá. Y en cierto punto de la room voy a hacerme aparecer el cuchillo de mamá, ¿vale? Para transformarnos. Oye, qué bonita. A ver, velocidad de movimiento negativa. Tier delay normal. 3 de daño. 2 vidas rojas. 1 vida negra. ¿Esto qué hace? Me ha quitado tier delay, ¿eh? Ah, triple shot con disparo de Spoonbender, ¿no? Vale. ¡Oh! 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 ¡Velocidad, qué rico! Me encanta el... El personaje está bien hecho, ¿no? Está muy bonita. Mom's Eyes... Bitch. Mom's Eyes Shadows. Bueno, vamos a llevárnoslo. Repito, en algún momento de la run voy a ponerme el cuchillo, ¿vale? Para ver la transformación. Porque, total, no estamos jugando para desbloquear nada. Nos suda un poquito el Pepe. ¡Uh! ¡La mantita, papi! ¡Qué rico! Vale. Esa mantita... Mmm... Me gusta. Me emociona. Me pone cerdete. Vamos a cargar el libro. Esa mantita me gusta. He tirado... Ah, vale. Claro. Yo dije, he tirado una lágrima a Spoonbender, ¿no? Ese del... De la sombra de ojos. De mamá. Vamos a hacernos varios vídeos con ellas, ¿vale? Un vídeo de cada personaje, incluidos los Tainters, evidentemente. Así que se viene, ¿eh, gente? Y bueno, si me decís si se puede poner el juego en español y es disfrutable, podemos jugarlo a la vez que traemos estos vídeos, ¿no? Es muy largo el Doki Doki. ¿Qué? Buena, jenio. ¡Toma, tonto! Es muy largo, chicos, el Doki Doki. ¡Joder! Digo, por hacer una serie, ¿sabes? Bueno, me quito el corazón negro, no pasa nada. ¡Eh, palillos! ¡Qué rico, papa! Vale. Pues eso, dejadme en los comentarios si el juego es muy largo, si se puede poner en español, si valdría la pena, si lo querríais ver, que también es importante. Porque puede que me digáis, no, yo me suelo apoyar el Doki Doki. Entonces, no tendría gracia en un juego que no quiere ver nadie, ¿sabes? ¿No me entiendes? ¡El pico de la nariz! ¡Ay! ¡Cuidado! Imagino que si conseguimos Brimstone y cosas de estas, también te lo multiplica el Brimstone, ¿no? ¡Ole! ¡Venga, vámonos! ¡Juri! ¡Juri! Pues eso, tienen su versión Steinted, tienen interacciones con objetos. Esta, por ejemplo, tiene interacción con la cuchilla de Ebe, ¿vale? La cuchilla que te hace daño a ti mismo y te quita un corazón y ganas daño, creo. Y también con Blood Rides, con la cuchilla que hace daño en masa en la sala. ¿Por qué? No lo sé. Posiblemente este personaje sea una... Una que se lesiona a sí misma en el juego, yo qué sé, tío. Muy turbio, ¿vale? Muy turbio todo. Pero fíjate que me dan ganas de probar el juego. O sea, me... no sé. Hombre, me gustaría haber jugado a Doki Doki para entender mejor a estos personajes, ¿no? A estos personajes, a estas chicas, a estas lolis, a estas waifus. Bueno, cuidado, son niñas, ¿no? Son niñas, ¿no? Cuidado, ¿eh? Ole. ¡Eh! Esa... esa... ese Pick of Alive no debería salir en esa hoguera. Pero bueno, supongo que arreglar cada una de estas cosas. Habría que mirar habitación por habitación, ¿no? Para que... da igual. Bitomic, no te rayes. Por cierto, me ha comentado Bitomic que posiblemente el Pick of Alive runa que siempre suelta a Eguaz, que llevo varios vídeos diciéndolo, en el sentido de que siempre me pasa, ¿no? Siempre me sale el Pick of Alive que tira... Joder. Que tira runas, siempre sueltaba a Eguaz y decía, ¿qué pasa, tío? Siempre suelta a Eguaz. Vale, pues me ha dicho Bitomic que posiblemente ya esté arreglado, que sí, que era un bug. Posiblemente esos mods... o sea, todos los mods que estamos creando... Estamos terminando dos, por cierto. No sé si pongo... entre hoy y mañana ya debería haber terminado uno. Ya debería estar uno terminado. Que es un objeto activo... pasivo, perdón. Y el otro es una transformación, ¿vale? No sé cuánto le quedará a ambos objetos. Debe quedarle muy poquito a uno de ellos, según lo que me han dicho. Y, bueno, esos mods... o sea, los mods que creamos nosotros... Posiblemente tengan bugs, muchos de ellos, ¿vale? Bugs significativos, raros de encontrar, pero que, vamos, que pueden estar ahí. Es normal, ¿vale? Un juego como Aizen, en el que hay que testear miles de probabilidades... No debe ser fácil, ¿sabes? Angry Fly, vaya porquería. No debe ser fácil... Para nada... Hacer algo perfecto, ¿sabes? Me flipa este libro, ¿eh? Y más teniendo... Bueno, con un poco de daño y tier delay... Cuidado, ¿eh? Se matan mutuamente, bobos. ¡Estirrato! ¡Daño, papito! Vale, pues vamos a... ¿Debería entrar aquí? Para buscar cuchillo de mamá. Sí. Fear Shot es muy OP, en verdad, ¿eh? Rotten Baby también es muy OP, pero voy a llevarme esto... Bueno, ¿qué cojones? Me llevo los dos. ¿Por qué? Porque puedo, porque se me canta el culo. Así dicen los argentinos, ¿no? Mira qué bonita. No tengo vida roja, ¿eh? La he perdido toda, pero bueno. Soy una bestia. Qué mierda la compensa. Hemos ganado... Tres de daño, ¿no? Teníamos tres... Sí, hemos ganado tres de daño. Creo que me ha salvado el culo... La sacrificio al dagger, ¿eh? ¡Olé, papito! Vale, ahí no puedo entrar. Aléjate de mí, puerco. Buena sala, la verdad. ¡Olé, ahí! ¡Dios! ¿Cómo he cadereado eso? Si es que a veces juego bien y todo, ¿sabes? A veces juego bien. A veces. Rara vez. En raras ocasiones. Molaría que tuviesen... Desbloqueables, ¿sabes? Por ejemplo, el libro este. Que se pudiera desbloquear matando, yo que sé, a Delirium con este personaje. Eso estaría guay, ¿eh? Vale, pues estará aquí la sala secreta. Corremierda de sala, hermano. ¿Qué es eso? Voy a por ti, ¿eh? Crack. Dios. Está como acelerado, ¿no? El boss. Como cadere. ¡Uh! Esto es una vida y esta es otra. ¡Qué rico, chavales! Porque como hemos perdido los dos caras, ahora me los acaban de devolver. ¡Qué bonito es el mundo a veces! Magic Scrap, que además me da uno de suerte, lo cual me viene muy bien para las lágrimas que enamoran. Creo que para Sphear Shot también. Y poco más, ¿no? Y poco más, ¿no? O jugar el The Walking Dead de Telltales, que siempre lo he tenido pendiente y tengo la versión definitiva ahí que tiene todos los capítulos y tal y podría estar muy bien. Podríamos jugar el Doki Doki. Podríamos jugar un poco también al Dead State en directo, hacer algunas runes. Quiero hacer un stream largo. ¿Cuál es la razón? Es sábado, ¿vale? Tengo ganas. Tengo fuerzas. Me apetece hacer un stream largo. Quiero comer pizza, ¿vale? En el directo y jugarla y jugarla con vosotros. Puede estar guay, ¿vale? Luego, la razón principal es que es el mundial del LOL. Es el final, la gran final. Y después de eso viene Arkane, ¿vale? Primer capítulo de Arkane en Netflix sobre las 3 de la mañana en España, ¿vale? En Latinoamérica será más temprano. Lo puedo transmitir en Twitch y quiero verlo en directo con vosotros, si lo queréis ver conmigo, ¿vale? Que es la serie de League of Legends en Netflix, ¿vale? Tenemos permiso para transmitir el primer episodio. Por lo cual haré un stream largo, empataremos con Arkane en Netflix y demás. Y puede estar bien, ¿vale? Y además así me puedo sacar un dinerillo extra, gente, con vuestras suscripciones. Que, por cierto, el Prime de Twitch, si lo tenéis, canjead la cápsula de League of Legends. Que da Riot Points, skins, está muy guapo, ¿vale? Y si tenéis un Prime me lo dejáis a mí. Y perfecto, ¿vale? Yo os mando un besito en el Siempre Sucio, donde queráis. Bueno, y si me queréis dar dinero también. Grande, Heria, el grande capitalismo. Bueno, también podemos echar alguna que otra run al... Al LOL, al LOL. No, el LOL no quiero tocarlo. Al Isaac, ¿vale? Podríamos jugar con las chicas estas de Doki Doki, mañana también. Las lágrimas de moscas. Bueno, está bien. Teniendo suerte. ¿Os apetece? ¿Vais a venir? Avisaré, ¿vale? Avisaré por YouTube, avisaré por Discord, avisaré por Instagram. ¿Qué más? Twitter. Avisaré por todas las redes, ¿vale? Las tenéis en la... ¡Ey! Bueno, tenéis mis redes en la descripción. Por favor, seguidme y estad pendientes para que os lleguen los avisos de directos y demás, ¿vale? Cute Cupcake. Esto es de Doki Doki. Te cura un corazón. Te da 1,25 de daño por cada... Ah, no, en la habitación actual. ¿Cómo? Ah, vale. Es un cupcake. Que te lo comes, te cura y te da daño. No está mal, realmente. No está nada mal, ¿eh? Y me pica la espalda. No está nada mal, Cupcake. Ese. Está chido, güey. ¿Puedes traer aquí la sala secreta? ¡Power Pills! Mierda. Vale, me llevo la Power Pills. Que está cojonuda. Podemos limpiar una habitación rápido. Además, te cura. Convertir enemigos con la Power Pills te cura, ¿vale? Tengo ganas de jugar al Dead State, ¿eh? En directo. Podríamos echar también un par de runes al Enter the Gungeon. Que lo tengo un poco abandonado. Y nunca me lo he terminado. Me queda desbloquear a algunos personajes. Podemos hacer muchas cosas mañana, chicos. Podríamos hacer muchas cosas. Mañana sábado en Twitch, ¿vale? Estáis todos invitadísimos. ¿Me ha matado algo? Ah, no. Es la mosca que se estampa, ¿no? Las lágrimas de mosca son de repente, creo, ¿no? ¡Olé! Ese corazón azul ahí, rico, jugoso. Cuidado, 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 cuidado. Me ha explotado uno. No lo vi venir, lo siento. Pido perdón. Vale, fantástico. ¿Vida? ¡Yes! Vale, pues podemos... Podemos dar un poco de vida aquí, ¿no? ¡Coño! ¡Y todo ese dinero! ¡Qué fuerte! La recompensa de este Vegard es bestial, ¿no? Casi nunca he jugado con él. Buena en la cara, Herrier. Bobo. ¡Uh! Casi me da el otro. Oye, no me tires el cofre ahí que no puedo cogerlo. Degenerado. Pues eso, gente. Invitadísimos. Tenéis todo en la descripción, ¿vale? Tenéis mi Twitch, tenéis mi Twitter, tenéis mi Instagram. Eh... Tenéis el Discord, tenéis TikTok, tenéis mi OnlyFans. Lo tenéis todo, por cierto, OnlyFans. Lo tengo en descuento, ¿vale? He subido mucho contenido en OnlyFans últimamente. Bastante explícit. Por si os interesa. ¡KEEPERSACK! Vale, hemos ganado la run ya. Amnesia. 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 Contenido bastante explícite. Igual está un poco feo, ¿no? Publicitar aquí el OnlyFans. Everything Yard. No es mala Everything Yard, ¿eh? Es un buen ítem. Pues eso, que me sigáis. En todas partes, coño. Me he perdido. Pero hemos encontrado la tienda. Hemos encontrado... Me da un corazón, creo. Hemos encontrado el tesoro. Nos vamos al... Al... Al boss ya, ¿no? ¿Estaba por aquí arriba? ¿Puede ser? No, por ahí arriba vine. Buenas, Herrier. Por las prisas, bobo. Bien. Buenas. Eres malísimo, pendejo. What makes you large? Ole, ahí. Esas recompensas. Vale, pues está por aquí arriba. No, aquí arriba no está. Voy muy fuerte, ¿eh? Esta room me toca con otro personaje y es free win. Bueno, con esta también. Ahí va. Había un tío de estos gusanos. Vale, ahí no puedo entrar, pero tenemos una roca... Roca de esta. Qué rico, papi. Vale, debe estar por abajo, supongo, ¿no? No hay más caminos. Últimamente, gente, me noto más... ¿Cómo decirlo? Más contento. Más animado. No tengo razón para estarlo, ciertamente. No tengo razón para estarlo. Las cosas en mi vida personal son complicadas. Son bastante difíciles. Son duras. No voy a engañar. Hay días que, bueno, que no tienes fuerza para nada. Hay días que estás jodido. Hay días que no quieres hablar con nadie. Hay días que simplemente no quieres levantarte de la cama. Pero ciertamente, tío, YouTube me está alegrando mucho. O sea, creo que YouTube está siendo mi razón para levantarme cada mañana, ¿vale? Porque últimamente el canal va guay. El canal va bastante bien. Llega mucha gente. Los vídeos que no son Isaac están creciendo también. Las otras series. Los comentarios son todos muy buenos, ¿vale? Porque la gente que comenta en mi canal de Indies... O sea, aquí... Soy gente muy buena, ¿sabes? Hay muy, muy poco hate. Hace mucho tiempo que no leo un mal comentario. Alguien que me odie sin razón, ¿sabes? Alguien que me diga algo malo. Hace mucho que no leo eso. La mayoría de las cosas son buenas. Son positivas. Son críticas constructivas. Me dais buenos consejos. Y es bonito, tío. Porque la verdad que... No sé. Últimamente me... Me ayuda bastante, tío. Me ayuda bastante, ¿sabes? Pensar en YouTube y pensar en los juegos Indies y en el Isaac y en todo esto. Me da como una razón para levantarme, tío. Y eso es bonito, ¿eh? Y eso lo debo a vosotros. Entonces, yo creo que se ha notado mucho, tío. Desde aquella vez que os dije... Hace ya un mes, creo, que subí un vídeo diciendo... Joder, me ocurre esto, ¿sabes? Sufro de depresión. Muchos acordaréis de ese vídeo. Que estuve, creo que dos días sin subir vídeo. Y subí uno que ponía... Tengo depresión, ¿sabes? La gente entró pensando que era un vídeo de Isaac Random. Y era, pues, yo sincerándome, ¿sabes? Diciendo, joder, no puedo, ¿sabes? A veces la vida se me hace bola, macho. A veces necesito ayuda. La gente al principio se lo tomó un poquito a coña, ¿no? Pero luego se dieron cuenta de que era verdad, que sí, que... Me hacía falta contarlo, tío. Y... Desde entonces, no sé, tío. Las cosas han ido bien. Aquí en el canal. Vosotros, ¿sabes? El apoyo y demás. No sé. Yo os digo, en lo personal... No es que tenga razones para levantarme cada mañana. ¡Wow! No es que mi vida haya mejorado exponencialmente. Pero... No han ido mal, ¿sabes? No han ido peor, que es lo importante. Y eso es bueno. Y eso, que estoy contento con cómo va YouTube, gente. ¿Podría ir mejor? Pues sí. Podría crecer mil suscriptores al día, como Rubius. En mis sueños, supongo, ¿no? ¿Llegaré a vivir de YouTube algún día? Pues no lo sé. ¡Aquel dama! No me gusta. Pero bueno. ¿Llegaremos a vivir algún día de esto? No lo sé, gente. Pero quién sabe. No se pierde la esperanza. ¿Por esforzarse? O sea, por esfuerzo que no sea. Yo seguiré subiendo mis tres vídeos diarios. En un futuro intentaré mejorar la calidad de los vídeos. Intentaré contar algún día con algún editor que me ayude a mejorar las miniaturas. A hacer vídeos más cortos, editados. No sé. Cuando pueda permitírmelo, ¿sabes? Igual algún día doy con la clave de algún juego que se haga bastante popular y trending en mi canal. Y llegué a mucha gente, como pasó con Purella, como me pasó hace unos meses con el Isaac, que empezó a viralizarse muchos vídeos y llegó un montón de gente nueva. Algún día, tío, es cuestión de seguir intentándolo. Y yo te digo, algún día das con la clave de algún juego. Por ejemplo, hay un creador que yo sigo mucho. Le tengo mucho cariño porque siempre ha estado en mis directos y ha estado desde el principio en mi canal, que se llama Ginichi. ¿Vale? No sé si me estás viendo, Ginichi. Pero yo le... Digamos que le conozco, no personalmente. Pero... Vamos a comprar porque tengo el Keeper Sack, ¿vale? ¿Qué roto está Keeper Sack? Es que, ¿qué roto está? Vale, vamos a comprar esta llave también. Bueno, le sigo desde hace bastante tiempo. Porque es una persona que siempre me ha apoyado desde el principio de OnlyIndice. Siempre estaba ahí, se ha pasado por muchos directos. Y me ha apoyado mucho también. Y él tiene un canal, ¿vale? Os lo dejaré en la descripción, ¿vale? Voy a hacer un poquito de programa de Ginichi. Tiene un canal de YouTube en el que está subiendo muchos juegos de terror, ¿vale? Y explicando teorías de los juegos. Sobre todo Poppy Play también es el que está dándole caña ahora. Sube teorías del juego, de explicación de los personajes. Y bueno, lo que quería deciros es que él era un canal muy chiquitito, ¿vale? Subía vídeos hindis, como yo. Pero tenía muy pocas visitas. En los directos tenía 10 personas, cosas así. Empezó a subir Poppy Playtime. Se le disparó el canal, ¿vale? Los vídeos tienen un millón de visitas. 500.000, 600.000, 100.000. Una locura, ¿sabes? Y me alegro infinito por él, tío. La verdad, porque se lo merece. Es un tío muy, muy puro. Es un chico muy bueno. Y entrad en su canal, ¿vale? Os lo dejaré en la descripción. Echadle un vistacillo. Y si le comentáis algún vídeo, decidle que venís de mi parte, ¿vale? Decidle que venís de mi parte. Que les mando saludos. Y mirad sus vídeos, porque además son muy buenos, ¿eh? O sea, sus vídeos son muy buenos. Si os gusta el tema de terror. Os gusta Poppy Playtime. Freddy Fifteen at Night. No sé cómo se llama, ¿vale? Five Night at Freddy, creo que era. Fifteen Fly Fli Fli Fli. Os gustará mucho su canal, ¿vale? Porque el tío sube eso. Teorías de los bits, de los personajes, de las historias y tal. Y mola un montón, tío. Se lo está currando mucho. Así que echarle un vistazo si podéis. Es una gran persona, además. Pero bueno, que lo que quería decir con esto, que me fui por las ramas. Es que Gritchi era un canal muy pequeñito, ¿vale? Muy, muy, muy pequeñito. Muy, muy, muy pequeño. Dio con un juego, que es el Poppy Playtime. Y empezó a viralizarse su canal. Y ha crecido un montón. Tienen más suscriptores que yo ya, ¿sabes? Una locura, como ha crecido Gritchi. Y YouTube se trata de eso, chicos. De tener... De dar con la clave, ¿vale? Ah, y algún día un contenido. ¡Oh! Welcome to your shop. ¡Qué rico! ¿Cuchillo? ¡Vamos! ¡El cuchillo, papi! Vale, vamos a ver la transformación. Porque este personaje tiene sinergia con una transformación, ¿vale? Bueno, pues eso. Das con la clave, un vídeo concreto que se te viraliza y... Todo tira para arriba. Así que yo lo seguiré intentando hasta dar con un juego. Que haga que este canal haga ¡PUM! Para el cielo, ¿sabes? Vale, cuchillo. Me lo voy a pillar. ¿O me puedo pillar esto primero y luego el cuchillo? Sería lo mismo, ¿no? Bueno, voy a coger el cuchillo. ¡Nos transformamos, eh! Vale, hemos ganado un montón de daño. Hemos ganado corazones. Y somos unas psicópatas, ¿no? ¡Ah! ¡Soltamos sangre! ¡Soltamos sangre, eh! La transformación de Yuri. Ponía jajajaja y sonaba el sonidito, ¿no? Vale, voy a tirar de sangre aquí. Vale, vámonos. Ay, no lo pude matar. Quería averiguar si funcionaba lo de... Bueno, el cambio que hizo Bitomic, ¿no? Ah, quería ver si funcionaba, gente. O sea, que me daba una runa distinta a Ewaz, coño. Porque siempre me daba Ewaz, el tonto ese. Y bueno, ¿qué os estaba diciendo? A todo esto. Que... Ah, sí, que estoy contento. No en lo personal, pero sí estoy contento en... Con el canal y demás, chicos. Gracias por seguir ahí, la verdad. Gracias por apoyarme. Gracias por tenerme paciencia en ciertos vídeos en los que soy malísimo. Ciertos juegos. Gracias por ayudarme. Por venir a los directos. Por seguirme en mis redes. ¡Vámonos! Gracias por todo, papitos. Gracias por todo. La Biblia... Puedo ser así. Coger esto. Cambiar. Romper esto. ¡Olé! ¡Olé! Vale, ¿qué hay aquí? Menas varicosas. ¡Qué asco, coño! ¡Qué rico! ¡Pero bueno! No paran de darme cosas. La mano de mono. A ver, no tengo nada. Roca marcada, por cierto. Thank you. Clank, clink, clank, cluuu. Bueno. Shoot a whoop. ¡Purrr! Portrait of no sé qué. Eh... Espérate. La primera recompensa. Más que sea. Ahí. ¿No? Huge growth. Es tremenda carta, ¿eh? Vale. De repente iba a cagarme sus muertos. Pero me ha dado una buena carta. Me gusta. ¡Olé! Vale. Diarrea explosiva. ¡No! 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 A ver, voy bastante fuerte, ¿no? ¡Jeje! ¡Clank, clink, clank, cluuu! ¡Eh! ¡Mierda, Jerry! ¡Es tontísimo! Es que está ahí. Está ahí el de full. ¿Debería cogerlo? Nah, pasando. Asquerosa. ¡Pam, pim, pam, pum! Tío, me alegra que no haya sido necesario ponerme el cuchillo de mamá con consola, ¿sabes? Ha salido de forma natural. Maravilloso. ¡Pam, pim, pam, pum! Ay, no me quedan llaves. Me las he gastado todas. Buenas, Jerry. Eres un tío muy listo. Eres un tío muy listo, me han dicho. ¿Sabéis qué voy a comer ahora? Son las dos y media de la mañana. Me voy a hacer unas pechuguitas de pollo rebozadas. ¿Vale? Con un rebosado estilo New York. Y con un poquito de espaguetis, con mantequilla y queso. ¡Qué rico, gente! Full sanito, ¿eh? Voy a coger esto. Full sanito, chicos. Vale, esos corazones negros me gustan bastante, ¿eh? Y tú dirás, ¿por qué me cuentas que vas a comer? Pues yo qué sé, porque puedo, ¿sabes? Tú eres el que me estás escuchando. Tú eres el que estás aquí escuchándome. Uh, eso sería free win, casi, ¿eh? Pues no vaya a arme nada, paso. Vámonos. Yuri, Yuri, Yuri. ¿Sabéis qué me hace falta en el canal, chicos? Un sponsor. Me hace falta algún sponsor, gente. Alguna marca, ¿sabes? Que me quiera patrocinar. Eso me haría feliz. ¿Alguna de vosotros lleva alguna... Tiene alguna marca y quiere patrocinarse en este canal? Pero alguna marca estilo Eneba o Kingwing o algo de estos, ¿sabes? Donde comprar case de juegos baratas vendría muy bien en este canal, macho. Porque como es un canal de Variety, todos los juegos que anuncio, la gente podría buscarlos ahí en Eneba y demás. Voy a ver si hablo con alguna de esas marcas, tío, y consigo un patrocinio de ellas. Sería increíble. Porque además puedo conseguir sorteos, ¿sabes? En plan, sale un juego, sale Isaac 2. Pues podría conseguir claves para sortear, ¿sabes? Gratis, sin tener que pagarlas yo. Porque a veces no puedo ni pagármelas para mí. Entonces, molaría bastante, tío. Y no sé, yo creo que tengo buenas visitas como para eso. No tengo las mejores visitas del mundo, pero... Pero no me va mal, ¿no? No puedo llevarme esto, creo. Bueno, poder puedo, ¿sabes? ¿Qué pasa, Krampus, amigo? Tus muertos pisados. Cabeza de Krampusito. Vale, ¿me llevo el libro o me llevo esto? Es que el volar es la polla. Lo que pasa es que dejar el libro de Yuri... Triple shot más Humming Tears por una habitación. Podemos matar a Delirium perfectamente con ese libro, ¿eh? Sí, me lo va a llevar. Me lo va a llevar. Vale la pena. Además, ese libro del personaje da un poco de pena dejarlo, ¿no? ¡Socorro! Estoy bien. Amigo. Ahí estás. ¡Socorro! Hay que bajar, ¿eh? Que tengo un negativo. Amalgama. Siempre suelta el corazón rojo. Supongo que la probabilidad de corazón rojo es la mayor, ¿no? Voy a preguntarle luego a Bitomic a ver cómo está configurado Amalgama. Porque siempre suelta rojo. Muy pocas veces suelta azul, negro o blanco, ¿sabes? Muy, muy poco. Hermano. Esto es una rotura lo que me estás dando. Vale, tenemos un problema. Y es que me voy a quedar a un corazón. Colloinet, ¿sabes? Y vamos a ir con dos cojones. Con dos cojones, Hash. Con tres llaves. Vale, pues una para la tienda. Tenemos un corazón aquí. Perfecto. ¿Esto qué es? Speed down. Mal. Pues vamos a comprar esto. Que es daño. Vamos a comprar esto. Que también es daño. Belzebub. Vale, al menos las moscas de Hash no nos van a atacar. Eso está bien. Y... Estoy ganalógico. Me cae una llave. Podría abrir algo de esto, pero no. Vamos a abrir aquí. No, no vale la pena. Book of Despair. Esto sí que vale la pena, ¿eh? Bookworm. Hoy ya sacamos Bookworm. Vale. Esto no me merece la pena. Mira todos los cuchillos que tiramos, chaval. Pues vámonos. A ver, puede que me muera, ¿vale? Voy a tirar Huge Grau. Voy a tirar el libro. Los cuchillos, tío. La vida. De Hash. ¡Mama mía! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que... ¿Cuántos cuchillos...? ¿Cuántos cuchillos tiramos? Creo que es el Speed Kill más rápido que he hecho de Hash. Uno lo hice con la Krifa. Yo creo que fue el más rápido. Hombre, a ver. Es que me has dado Twisted Pearl e Incubus en el mismo pacto. O sea... Eso es una demencia. Y hemos sacado con Joynet. O sea, tiramos... ¿Cuántos cuchillos tiramos? ¡Eh! La voz... ¿What? ¡Hostias! Un corazón de ilusión. Vale. Creo que estoy roto, ¿eh? Delirium, ¿dónde estás? Delirium, bebé. Ven. Delirium, ven, que te lo explico. Ven que te voy a contar un cuento. Vale. Vale, hagamos una cosa. Y es romper todos estos fuegos. Me encanta que las bombas tienen alitas. ¿Me das un corazón, por favor? Loco. Papá, repirra, pusá. ¡Tío! Me he enfadado. Vale. ¡Mamma mía! El corazón de ilusión ha sido una locura. Es que, claro, me das el corazón de ilusión que me duplica el personaje del mod de ayer. ¡Dios! Vale, ¿qué me ofreces? No puedo coger nada, de todas formas. Black powder... Nah, no puedo coger nada. Ni quiero, no me gusta nada lo que me ofreces. ¡Qué asco! ¿Qué es esto? Good misfortune. Matar a un enemigo te da un pequeño buffo de daño, ¿no? Pero también te da un... Un... Una suerte negativa de 0,1. El bonus se resetea cuando recibes daño o entras a un nuevo piso. Good misfortune. Ah, tenemos la cola de Guppy, es verdad. Vamos a sacar más cofres. Se sienten atraídos por los cuchillos. La he liado, ¿eh? Little Chubby. Parasitoide, mamma mía. Vale, eh... Creo que es la room más rota que he jugado. ¿Se me ha muerto el compañero? ¿La copia? Me lo han matado. La cross celta. Falta gente aquí, ¿eh? Toma. ¿Dónde ibas, bobo? Bombas de piedra. Está mal. Madre mía. Qué roto voy. Otro garzoncito. Vale, perfecto. Tooth and nail. Vale, esa explosión... No pude evitarla de ninguna forma. Toque de midas. Vale. A ver, ¿qué me cuentas? ¡Coño! ¿Y esa carga? ¿Dónde estaría? Delirium. ¿Dónde estás? A ver qué tan rápido podemos llegar a matar a Delirium. Bueno, si es que llego vivo, ¿sabes? El uroboros... Esto me daba rango, ¿no? Pero voy a dejarme la mano del mono para salvarme, ¿vale? Si me quedo uno de vida y tal, la mano del mono me va a salvar. ¡Lol! ¡Lol! Hay un montón de cosas estas campeonas. Qué fuerte, ¿no? Un montón de campeones de estos. ¡Lol! Eso sale secreta. Timiadísimo, ¿eh? Calculado, chicos. ¡Delirium! Se vuelven todos locos, pues. Un montón de cuchillos. Descuento de Steam por la cara. ¿Delirium? No. Mira la cara. Full psychopath. Magic skin. Acabo de perder ahí vida de gratis por ver si me daba algo, ¿sabes? ¿Qué pasa, papi? Hostia, es un caos, ¿eh? Porque le atraen los cuchillos. Hostia, qué putada. Pues no le mato tan rápido, ¿eh? Hostias. Recorro. Vale, algo me dio por ahí. Creo que me muero, ¿eh? Gente. Va a ser muy complicado esto, ¿eh? No pude, no pude. Eso ha sido muy falso. Casi le matamos, casi le matamos. Ha sido muy falso. Ah, chicos. Bueno. Esta era Yuri, ¿vale? Mañana podemos hacer o a Mónica, o a Sayori, o a Natsuki, o podemos hacer a Tainted Yuri. Lo que queráis, ¿vale? Dejadme en los comentarios. Así que nada. Gente. Hoy os he contado un montón de cosas. Dejadme en los comentarios lo que queráis. Lo voy a leer todo. Y nos vemos en el siguiente episodio. Recordad ver los dos vídeos anteriores. Y os espero mañana sábado, ¿vale? Un besito. Nos vemos. Chao. Hola. Recuerda que hay más vídeos publicados el día de hoy antes que este. Y me ayudaría mucho si los vieras o al menos les dejarás un like y un comentario para que YouTube los recomiende a más gente. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias.